las denuncias constitucionales que formuló el Ministerio Público en contra de Manuel Merino, en su calidad de expresidente de la República, del jefe del gabinete en ese entonces, Santero Flores Arauz, y también del ministro en ese entonces del Interior, el señor Gastón Rodríguez. Doctor Rivera, buenas tardes. Bueno, su opinión en torno... Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí, su opinión en realidad ha sorprendido debido a esta situación que se presenta en el Congreso con este caso emblemático, sin duda que involucra a estos dos jóvenes asesinados durante las protestas del 2020, ¿cuál es la posición de la familia? ¿Usted ha conversado con ellos? ¿Qué es lo que manifiestan? Supongo yo que no están para nada de acuerdo con esto. Sin duda, sin duda, Jorge. No solamente no están de acuerdo, sino están, ni siquiera te diría, decepcionados, porque de alguna manera lo que Cabero venía haciendo en las últimas semanas y meses apuntaba en una dirección única, que es el archivamiento. Por lo tanto, no necesariamente estamos decepcionados de lo que ha hecho, pero sí indignados, ¿no? Porque más allá de que era previsible que termine escribiendo y concluyendo por un archivamiento, la forma y el contenido del documento es simplemente vergonzoso. ¿Cuáles son los puntos que más les ha llamado la atención en el caso suyo como abogado de la familia de Inti Sotelo, por ejemplo? Mira, yo creo que hay dos elementos, Jorge, que me han llamado la atención como abogado, ¿no? No sé qué profesión tiene Cabero, pero el desconocimiento de las reglas más elementales de prueba, inclusive en un procedimiento político como es la acusación constitucional, simplemente es sorprendente. Ese me parece que es un dato, yo diría, de escándalo, de escándalo en un documento parlamentario que me imagino tú o cualquier periodista revisa con frecuencia documentos, pero este documento, en realidad, inclusive calificarlo de mediocre, creo que sería concederle algo que no tiene. Claro, pero ¿por qué asume usted que tiene falta de argumentos? ¿Por qué quisiera determinar un ratito en este primer punto? ¿Por qué señala usted que presenta una serie de desconocimientos respecto a los procedimientos parlamentarios o de acusación constitucional? ¿Cuál es el punto que usted podría indicarnos que sustenta esta posición suya? Por favor. Mira, por ejemplo, me parece que no puedes pretender hacer una conclusión como la que se arriba en este documento, que es el archivamiento de la denuncia, sin siquiera haber llamado a los familiares de los agraviados, ¿no es cierto? Sin siquiera haber hecho una elemental valoración y siquiera tener conocimiento de las evidencias técnicas como las pericias balísticas que están cuestionando en este documento. Es decir, eso me parece que es simplemente inadmisible. Y el otro elemento, tengo la impresión, Jorge, que el documento va mucho más allá de las atribuciones y del ámbito de competencias que tenía el señor Cabero. Porque el señor Cabero, ¿no es cierto?, en el objetivo político que él se propuso, que es archivar a Merino, a Flores Araos y a Rodríguez Limo, lo hace efectivamente. Pero además, niega la comisión de los hechos delictivos. Niega que la policía haya disparado y sea la autora de los crímenes, por lo menos en los casos de Inti, Sotelo y de Brian Pintero. Ahora, niega que la policía haya utilizado los perdigones de plomo. Es decir, por lo tanto, Cabero creo que no entendió cuál era su posición como el congresista instructor de este caso. Y él asumió que él debía hacer la defensa de todos los imputados de homicidio calificado de homicidio que ha hecho la Fiscalía de la Nación. Hay algo importante con lo que usted señala, doctor Rivera, respecto a la función que le toca al Congreso, para no hablar, digamos, de manera personal del congresista Cabero, que usted ha señalado. Digamos que el procedimiento de acusación constitucional, hasta donde tengo entendido, de repente usted nos puede explicar mucho mejor, se trata de establecer si es que hay o no una motivación política para finalmente proceder a investigar a un alto funcionario que goza de la prerrogativa que conocemos, como es el caso de los presidentes o expresidentes o exministros, como es el caso de Merino, de Flores Araos y de Rodríguez. Hasta ahí, me parece que ese es, digamos, el trabajo que debería hacer el Congreso de la República, establecer si hay motivación política para una acusación o una investigación. Yo te haría una precisión, Jorge. En realidad, no en una acusación constitucional que viene desde la Fiscalía de la Nación, obviamente tenemos que poner a un costado la motivación política y tenemos que referirnos a un hecho de naturaleza delictiva. Lo que denuncia y acusa la fiscal Soray Dávalos no son circunstancias políticas. Lo que acusa son la comisión de hechos de carácter delictivo. Efectivamente, omisión impropia de los delitos de homicidio y lesiones graves y leves en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos. Esa es la acusación para los tres involucrados en este tema. Exactamente, es una imputación de carácter penal. Y a eso iba. Y si bien en el seno del Congreso lo que se desarrolla no son procedimientos de carácter político, ya el propio Tribunal Constitucional ha venido señalando, y creo que en algunos casos la buena experiencia del Congreso de la República, es que lo que se debe construir es justamente elementos de valoración, no solamente políticos, ¿no es cierto?, sino también probatorios, sin que se llegue, obviamente, a desarrollar un proceso penal, porque de eso se encarga la justicia, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Yo le preguntaba esto porque usted ha señalado hace un instante que, digamos, el informe Cabero rechaza de por sí algunos elementos, o algunos hechos que se constituyeron dentro de esta situación que terminó con el crimen de Inti Sotelo y Brian Pintado, como por ejemplo el tema de las armas, de los perdigones, de los proyectiles. En fin, o sea, es una labor que no le corresponde, no le compete al Congreso de la República de terminar, sino más bien al Ministerio Público y las investigaciones. A eso es lo que iba. Por eso le consultaba. Exactamente, exactamente, no le corresponde, no le corresponde. Más aún si es que la evidencia técnica y científica que da cuenta y que acredita palmariamente de que los crímenes se cometieron como consecuencia de órdenes superiores, que se cometieron con armas de fuego, que se cometieron con perdigones de plomo, que los lesionados fueron lesionados con perdigones de vidrio comprimido o canicas, esa evidencia no ha sido discutida en la comisión, ¿no es cierto? Es decir, es como si un juez decide emitir una sentencia sobre una materia que nadie le ha pedido. Eso es, digamos, en el Poder Judicial se llama prevaricato, ¿no es cierto? Claro. Por lo tanto, acá me parece que el ánimo excesivo de Cabero, de exculpar de responsabilidades políticas, constitucionales, y por lo tanto también penales, a Medino, Flores y Rodríguez, en realidad lo hace absolutamente desconocer la materia y el derecho parlamentario, ¿no? Y concluir con un documento de esta naturaleza. Pero, en cambio, cuando pretende levantar argumentos de defensa, ahí sí escribe cosas que lindan con los ridículos. Dice que los ministros no tenían conocimiento de la situación que vive el país en ese momento. Si me permite, doctor, voy a leer dos párrafos precisamente de las recomendaciones de este informe del señor Alejandro de Cabero. El párrafo 4 dice, por ejemplo, No existe evidencia que demuestre que las órdenes impartidas a los efectivos de la Policía Nacional haya sido de actuar con una fuerza excesiva ni de reprimir a los manifestantes de manera desproporcionada. De haber existido excesos, estos serían casos aislados de quienes optaron por quebrantar la ley que, por ende, deben ser juzgados y condenados en su debida instancia. Eso, por un lado, dice también que no se han encontrado medios probatorios algunos que vincule a los imputados a un proceder indebido por parte de los efectivos policiales durante las manifestaciones y en el otro punto, en el punto 5, señala No existen evidencias concluyentes que demuestren que las lesiones sufridas por los manifestantes fueron producidas por la Policía Nacional, en tanto, estas fueron producidas por elementos que no son utilizados ni fueron entregados a los efectivos policiales y, en consecuencia, los denunciados Merino, Flores Araos y Rodríguez no podrían ser responsables al no existir nexos causales entre la secuencia de hechos y los medios probatorios asociados al fallecimiento de los jóvenes o la causa de las muertes. Es decir, las imágenes que vimos, han habido reporteros gráficos que conservaron las canicas de vidrio que fueron disparadas y que hicieron heridas en sus cuerpos o los videos que hemos visto de policías gaseando de manera indiscriminada. Personalmente, yo he cubierto una serie de manifestaciones en Lima y en provincias a lo largo de muchos años y llamaba la atención la cantidad de gas que se podía observar en la Plaza San Martín, en un espacio, digamoslo así, determinado y que se necesite o que se haya utilizado tal cantidad de cartuchos de gases lacrimógenos y en otros casos, imágenes de policías disparando con sus escopetas de lanzacartuchos directamente al cuerpo. Normalmente se hace hacia arriba porque hay una curva que recorre el cartucho hasta llegar al suelo y esparcir el gas. Hemos visto imágenes sobre esa naturaleza y estas recomendaciones o conclusiones sin duda llaman muchísimo la atención. Mira, en realidad ya a mí no me llama la atención. Creo que el objetivo político de Cabero, por lo tanto, va mucho más allá de la exculpación parlamentaria de los tres denunciados o acusados constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación y avanza en una dirección, Jorge, yo ahora tengo la conclusión absoluta de eso, avanza en una dirección de servir, a ver, ¿cuál es la imagen? Como una suerte de pata de cabra, ¿no es cierto? Esa que utilizan los ladrones contra la investigación que tiene el Ministerio Público. Ese es el objetivo en realidad y por eso ingresa a emitir conclusiones sobre una materia que no le corresponde, ¿no es cierto? Y además no solamente concluye, sino pretende ser determinante en lo que ya está acreditado a nivel del Ministerio Público en la investigación preparatoria que se está desarrollando desde el 15 de noviembre del año 2020. Si es que se apruebe este informe, ¿no hay posibilidad de que el Ministerio Público continúe su investigación en el caso de Merino, Flores Arauz y Rodríguez? Ninguna. Ninguna. En este momento, ninguna. Hasta que pasen cinco años. Exactamente. Habrá que esperar cinco años y eso significará que el señor Cabero, digamos, la figura que uno más puede aproximar es a la de un acto de encubrimiento. Porque acá no se trata, para dejarlo claro a las personas que nos ven, no se trata de acusar a los involucrados en el tema, se trata simplemente de que el Congreso permita que el Ministerio Público investigue este tema en los que se encuentran involucrados, porque finalmente el Ministerio Público y eventualmente el Poder Judicial serán los encargados de determinar las responsabilidades. Así funciona el proceso. Y de hecho, Jorge, en este caso, el Ministerio Público desarrolló una investigación. Justamente presenta la acusación constitucional como consecuencia de las conclusiones a las que arriba en el desarrollo de su investigación. O sea, no es que el Ministerio Público se le ocurrió, se le cruzó por la cabeza a la fiscal Ábalos denunciarlos, sino que hay una investigación de varios meses que tiene como soporte lo que la propia Fiscalía de la Nación desarrolla y tiene como soporte material la investigación que ha estado desarrollando la fiscal José Aburto, yo diría con bastante éxito en cuanto a la materialidad de los hechos delictivos. No hay forma de que se pueda acudir a instancias internacionales en este caso. Mira, desde mi punto de vista, sí, en este momento sí. Vamos a tener que tomar una decisión con los familiares, pero sin duda alguna no es posible que esto esté ocurriendo. Es cierto, todavía no hay un acuerdo de la Comisión, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero tengo la impresión, tú conoces eso también, Jorge, que la composición numérica que tiene la Subcomisión y de las fuerzas políticas es altamente probable que este informe, en cuanto sea un verdadero disparate, pueda ser finalmente aprobado. Y eso sella, blinda, como se suele decir en términos parlamentarios, a Merino Rodríguez y Ante los Flores Arabe. Y de hecho, hoy se iba, tenía entendido reunir a su comisión, solamente que se suspendió la sesión por falta de cuoron. Se ha programado para el 14 de junio, o sea, un día después del partido de Perú con Australia. Una fecha poco peculiar, en realidad, para... Propicia, una fecha propicia para discutir temas tan complejos y tan graves como este, ¿no? Muy bien, bueno, efectivamente. Vamos a ver qué es lo que sucede y qué decisión se toma finalmente con este informe elaborado por el comerciista Cabero. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, hermano. A ti, Jorge. Hasta pronto. El doctor Carlos Rivera, abogado de la familia de Inti.